Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos Estamos en el nivel de autor llamado Coyote Kidik 2 Estamos en el tercer nivel llamado The Canyon, en el inicio del tercer nivel Este creo que es el nivel creado por Titac, aunque el nivel de autor en general está creado por varias personas Un total de 4 Cowboys, Yigemaki, Titac Estos son los creadores a grandes rasgos del nivel de autor que nos ocupa Este Coyote Kidik 2, que nos ha deparado de momento emociones fuertes, sobre todo en el segundo nivel Porque el primero era un nivel que era más o menos el mismo que el nivel de Coyote Kidik en el primer Coyote Kidik Este cañón por suerte sí que es bastante diferente al que aparece en el Coyote Kidik 1 Porque también había un nivel llamado The Canyon en el Coyote Kidik 1 Sin embargo este The Canyon es sustancialmente diferente, ya lo iréis notando De este nivel me acuerdo un poco y ya digo que es un nivel tremendamente diferente Al The Canyon del Coyote Kidik 1 Además de que este The Canyon, si mal no recuerdo, dura unos 30 minutos aproximadamente Se podría decir que sí, pero no estoy seguro tampoco Así que veremos, veremos Creo que lo que hay que hacer es ir por el cañón hacia arriba Aunque no estoy del todo seguro Este lugar de aquí abajo ni siquiera recuerdo si había que visitarlo, eh Vamos a ver Si hay algo por aquí dentro Mira ¿Qué coño? No, por aquí es por donde empecé el nivel, ¿no? Sí, por aquí es por donde empiezas el nivel Vale, vale, no he dicho nada Entonces hay que seguir por aquí arriba Y ya está Vamos, Adri, vamos, vamos Salta bien Ahí Eso Y ahora hacia arriba, ¿no? Sí Creo que había una parte bastante guapa en este nivel En una parte con un molino Y había un puente destrozado Creo que es el puente que recita una de las anotaciones del nivel de Coyote Kidik, de hecho La ambientación es tremendamente buena La de este nivel es alucinante lo bien hecho que está Sí, no Pensaba que era eso, pero no Ah, vale, 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 vale Sí, giro Sí, es de frente Y aterrizamos aquí Sí Yo recordaba aquí una parte de plataforma era muy buena Y efectivamente no me está decepcionando en absoluto No ¿Por qué he saltado de esa forma? Dios mío No me puedo precipitar así ¿Y ahora? Ay, Dios mío Esto da un poco de vértigo Pero bueno Vamos a tratar de soportarlo como bien podamos Ah, ¿qué era eso? Lo que había que hacer Maravilloso Y haciéndolo por probar Y resulta que había que hacer eso Es que mirad qué vistas Es increíble Que parece que estuviéramos un cañón de verdad Pero coño Muérete ahí, cabrón Y hay un águila ahí Rondando el área, eh Y joder si es un águila Hace sonido de Águila 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 Ámster Águila 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 roja Guapada el cielo, tío Está como un proceso Uy, uy, esta serpiente Está como un proceso de anochecer Y está tremendamente bien recreado esto No, no, no Está amaneciendo, mejor dicho Sí, está amaneciendo en el nivel Qué bien representado está este hecho Me recuerda un montón La parte en la que estamos ahora mismo Al cañón del Tomb Raider 3 En el nivel de Nevada A ver, a ver, a ver Que me guíe ¡Bien! ¡No! ¡No quería caerme! Me cago en la puta Ahora voy a tener que esperar A que termine de sonar esto Para poder volver Porque dudo mucho De que haya que ir por el agua La verdad A lo mejor se puede volver desde aquí ¿Esto qué es? Ay, Dios Esto no pinta bien, eh No sé qué pasa Pero bueno ¡Ay! ¡No! ¡Uh, menos mal! Casi me atasco ahí por la cara Por aquí, coño Ahora para que hubiera que tirarse el agua obligatoriamente Espero no tener que quitarle la canción Ya lo aviso ¿Esto es para volver? ¿O es el camino a seguir? No me queda nada claro Ahora Uy, hay una misión de escopeta aquí O sea, el águila sigue por ahí Rondando ¿Es el secreto esto? ¿Really? ¿What the fuck? Yo no recuerdo haber venido por aquí En la primera partida Ahora que lo pienso Es maravilloso todo El águila ahí a lo lejos El camino para volver No, no, no Por aquí no hay nada más parece Teníamos que venir aquí para el secreto Por lo que deduzco Entonces hay que volver al cañón Sí, a la parte de arriba del cañón Bueno, no ha estado tan mal Esta incursión por las aguas Estas Ah, por aquí coño Vale Que es curioso Porque pensaba que iba a tener que recargar sí o sí Después de caerme al agua Y ya veo que no Mierda El bug este no Bueno, ha dado igual Sí, aquí es donde quería volver Vale Me he caído justo en donde estoy ahora Así que desde aquí saltamos hacia arriba Esa es la idea, ¿no? Y desde aquí ¿A dónde? A ver Vale, ya lo vi Cerca Hay que ir cerca de la cascada Esa, ¿verdad? No ha parado de irse el águila Y sin embargo no viene a por mí Se ha quedado congelada ahí arriba ¿A qué le pasa? El águila es ahí Yo parece que fuéramos grandes amigos ¿Cuándo llegamos a la parte del puente? Ardón deseo Si llegara a esa localización Está el águila por ahí No viene, tío Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí atrás Me cago ahí No espero que ríe uno Arriba, ¿verdad? ¿Hay que cruzar por la cascada haciendo esto? No se me ocurre otra cosa Pero sí Parece que es eso, sí Qué guapo Madre mía Este nivel No recordaba tan grandioso La verdad Y mira que creo que es un nivel corto Pero joder Es súper disfrutado Vale El puente es aquí cerca, ¿verdad? Me han venenado, ¿verdad? Ah, pues no Menos mal Pensaba que iba a llegar al filo Pero no Me he pasado Me he pasado el filo Y me he tirado un pedo por ello Por lo tanto ¿Se me convierte en pedófilo? No, es mentira No me hagáis caso Se ha explotado ¡Oy, oy, oy, oy! Que se ha oído un aleteo Como más intenso de repente Del águila Como si Estuviera tratando de perpetrar Un ataque contra mí Pero No sé Parece que lo ha ignorado ¿Por dónde es? Sí, hombre Que no me estoy agarrando nada ¡Me estoy agarrando la nada! ¿Qué coño es esto? No tiene sentido Vale Parece que es una buena pista En lo de los arbustos estos Para saber que estoy yendo En la dirección apropiada ¿No? Lo va a dar Vale Mejor evitemos esa caída ¿Os parece? ¿Os parece, no? Yo creo que A mí al menos me parece muy ¿Eh? 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 ¿Qué coño? ¿Traspaso la montaña? ¿Qué me estás contando? ¡Agárrate ahí! ¿Qué coño? ¿Por qué se traspasa eso? Que no tiene sentido ¿Entonces por dónde es? ¿Se hay abajo, tío? No No sé qué hacer ¿En serio? Oh, vale Nos vamos a tener que meter Por esta cueva Por lo que parece Y evitar caer el agua A toda costa Ahora sí que no deberíamos Tener que caernos al agua Que la vuelta aquí Sí que la veo Tremendamente complicada Y No Lo del puente Iba a decir que lo del puente No es aquí Que es más adelante Ha dado un poco lo mismo Que me ha matado una roca De repente ¿Eh? Ese hueco de ahí abajo Es muy sospechoso ¿Vale? Muy 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 sospechoso Vale Morimos Vale Nada Nada Vale 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 Entonces sí Tenemos que evitar el agua A toda costa Bien 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 Cosa más rara Es lo de la roca Tío En plan Venga Caigo porque quiero Y porque me toca ¿Vale? No tengo ningún otro motivo Me quiero caer ahí Y me caigo A lo demás que le follen Bien 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 Otra roca Me cago en la puta ¿Qué es esto? Aaaaa Aaaaa Aullo ahí El grito de Lara En su lugar Putas rocas Asesinas Que tienen que caer Justo cuando paso yo No pueden haber caído antes No, no Que va Tienen que esperar A Clara Cruz Por el lugar No Aquí había que girar Estamos teniendo que hacer Un montón Lo de doblar esquinas En los bordes En este nivel Es tremendo El uso que se le ha dado Lo de doblar esquinas En este nivel En concreto Es Vamos Casi casi Está abusivo Diría yo Joder Madre mía Uuuh Por acá abajo Uuuh Para la serpiente Me cago en su puta madre Este nivel Madre mía Madre mía Madre mía Entonces hay que bajar Ahora Por lo pronto Si Ala ya está Y ahora hay que cruzar Por aquí Sin caernos al agua Puede ser Y si nos caemos al agua Volvemos por aquí ¿No? Uuuh Vale Plataforma Con Hierba Y no la Resen Evil Vale Parece que el agua Ni siquiera es necesaria O sea El agua Hacer saltos Entre estas rampas Ni siquiera es necesario Llegamos a Aquí al final Y ya está Ah Pero va a haber Va a haber que hacer Plataforma Seguro Me tengo que subir Al bloque este De Arbustos No es que esté formado Arbustos Es el bloque Sino que hay Encima En los arbustos Ya me habéis entendido A este Vale Y ahora Aquí Este nivel No sé si se divide En dos partes O hay dos niveles Relacionados Entre sí Del cañón Maldita roca De las cojones Es que no sé Tal y como está diseñado El nivel No parece que sea El nivel En el que vayan a surgir Trampas Pero si las Eh Ah Hay que llegar Al filo de la Plataforma Para que empiece A rodar La roca Muy bien Eh Bueno Espérate Empieza A rodar De la De aquí Que no me Fío yo Vale Ahora sí Que me puedo Subir aquí Vale Ahora No Es aquí Arriba Vale Es aquí Arriba Supongo Y creo que no está diseñado Para hacerse así Esa subida ¿Eh? No Eso ya me cuadra más O sea Hay que hacer El salto Desde aquí Hacia aquí Es eso Lo que hay que hacer De forma normal Me estoy liando Vamos a suponer Que sí Pero Me quedo un poco Arrayado Es como si hubiera Hecho un salto Que no toca ¿Verdad? Espera Un segundo Un momento Un momento Un momento Un momento Quiero hacer Quiero hacer las cosas Tal cual Están concebidas A poder ser Es que Me suena más Que hay que hacer Un salto largo Con agarra aquí La verdad Sí, sí Esto me cuadra más Ya Vale Vamos a seguir Por aquí Por lo tanto Y a lo mejor Ahora Me va ¡Ah! A lo mejor Me va a llevar La plataforma A donde acabo De estar ¿No? Ahora aquí Enfrente Y ahora Hay que dar Un rodeo A lo mejor ¿Qué? Coño Derrumbe Ese repente Ahora aquí Vale Ahora es cuando Se llega aquí ¿Veis? Sabía yo Que había hecho Este salto De la forma Que no era Me lo estaba Imaginando Vale Pues seguimos ¡Uuuu! ¡Uuuu! Esa tercera roca Dios ¡Uñi! Bueno Venga Hasta luego Venga Hasta luego Lucas ¿Cuánta roca De repente? Vale Esto es así ¡Joder! ¿Qué parte más guapa Esta con tantas rocas A la vez Me han venido Hasta seis rocas En cuestión de segundos ¡Uff! ¡Qué flipe! Vale Paso Me voy Es que esa serpiente No me va a obstaculizar Ni nada Así que me largo de aquí Tiempo Hasta la polla Ya de las serpientes Dios Esa parte de las rocas Ha sido buenísima En serio Hostia Recital de cactus Y de lobos La lobomanía Como el nuevo Sonic Manía Porque Les tengo manía A los lobos Así que Lobomanía En realidad No tengo manía Sonic Me encantan Sus fuegos No todos Pero la mayoría Me gustan mucho Sobre todo Los Sonic Uno Dos Y tres Tiene que haber Ajá Mierda Se ha quedado Un atorado En los cactus Ah no Es una serpiente Vale Ya está Ya está Ya sacamos peligro Ya está Ya no hay lobos Que valgan Quedan completamente Diezmados Los lobos Queda este Creo que me quitan Más vida De lo normal Las serpientes ¿Eh? ¿Cómo estaba yo Con eso? A ver si voy a tener Que curarme Por culpa De que las serpientes Quitan más De lo normal Estoy intentando Vislumbrar el camino A ver Creo que en esta parte Me quedé un poco atascado En la primera partida Aunque no mucho No me suena del todo Por culpa De un salto Que había que realizar O a lo mejor Por no ver este hueco Y ya está Todo puede ser Vale Si tienes que agacharte Agáchate Pero no me jodas Ni nada Un botiquín Y ya está En fin Pues nada Que no tienes Por qué Tener que agacharte Ahí Es absurdo Hostia Vale Oh Pues ya está Adorando más Creo El nivel este Que el de cañan Del Coyote Krikuno Sí, sí Ya está Adorando más No sé cuánto queda Este nivel De hecho Es hace poco Tío Eh Vale Gracias Lobo Por darme la pista Donde tenía que ir Ha sido de mucha ayuda Desde luego Ay Vale A lo mejor No es por aquí Tampoco Me cago en la puta Hostia No No es por aquí Tampoco Aquí unas bengalas Y ya está O eso parece Aunque a lo mejor Es una forma De comenzar Una sesión De plataformas El venir por aquí Creo que no Joder Tío Me gusta venir A zonas Para absolutamente Nada No sé Para coger Un objeto Ah, vale Aquí sí hay cactus Que nos hacen daño Yo recuerdo algo De eso No sé Que nivel de autor ¿Veis? Que había cactus Que nos hacían daño Pues eso es aquí ¿A qué es absurdo Que nos puedan matar Un simple cactus? Como ha acabado De ocurrir En fin Yo no voy a curarme Porque me hagan daño Los cactus Ya os aviso Así que Vamos a tener que Pasar el resto Del nivel así Tío No sé Qué coño Hacer No sé Qué hacer Sí, sí Aquí Tuve problemas En la primera partida Sí, sí Los tuve Vale Creo que por ese salto Que acabo de hacer Es por lo que tuve problemas Me costó un montón Averiguar Que había que saltar ahí ¿Dónde vamos a ir A parar ahora? A ver Paso Paso Que le den Oh Y ahora salto Entre rampas Qué guapo Y si caemos en la arena Ahora sí que morimos Me imagino Son arenas movidizas Intuyo Lo arenas movidizas En la India Del Tomb Raider 3 ¿Es ahí? No sé Aquí enfrente Algo se tiene que poder hacer Por aquí Pero no sé ¿El qué? O sea ¿Un algo? ¿Una cosa? Se tiene que poder hacer ¿El qué? No tengo ni puta idea Ah, vale Debe ser aquí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Y ahora esta rampa Vale, vale Ya está Y ahora aquí atrás La última Me di cuenta tarde Es que es algo tan simple Pero claro La primera vez No te das cuenta De ello Por lo general Y si te das cuenta A lo mejor te das cuenta Tarde Como me ha pasado a mí La cosa es Tratar de aprender De los errores En estos casos ¿Y ahora? ¿Aquí? ¿Por qué me pegas al muro Cuando realizo el salto Eh, coño A ver, espera Espérate un momentito Faltaba el grito De la guerra Coño Que no lo había sacado Hasta ahora En este nivel de autor No lo había necesitado Tampoco No La caída Con movimiento No Es la caída En seco La que hay que hacer He tenido suerte De caer en las arenas movidizas De esta forma He evitado cualquier posible daño Porque las arenas movidizas Actúan a modo de agua Hasta que nos hundimos en ellas No recibimos daño Por caer en las arenas movidizas Independientemente De la altura En la Independientemente De la altura A la que caigamos En las arenas movidizas No existe el daño Por caer en las arenas movidizas Al igual que no existe El daño Desde cualquier altura Al agua Así que ha sido un buen recurso Lo de tirarme de cabeza Bueno, de cabeza no ha sido Pero El recurso De tirarme las arenas movidizas Ha estado bastante bien Coño Hay que mover esta roca fijo Hombre, no Y ahora saltamos aquí Yo... Bueno, pero, pero Este nivel es... Hostia, larguito Lo recordamos más corto No sé por qué Quizás fue porque Fue un nivel que me encantó Y se me pasó el tiempo volando en él Pero desde luego Yo recordaba que este nivel Duraba unos 20 minutos máximo Me alegra... Me alegra saber que me estaba equivocando Por completo Vale Porque no se me estaba agarrando antes Lo había hecho como dos o tres veces Y no se terminaba de agarrar Lara Digo, bueno No será por aquí entonces Sí, sí que era por aquí Vale Entonces se divide el dos Ah Y no me curo por pasar de nivel Vaya puta cagada, tío Eso Nada Ahora voy a curarse De forma manual Como si me hubiera curado Por el paso de nivel a nivel Canyon Bridge Vale Este... Vale, vale Este es el nivel del puente Pues como esto es un nivel diferente Lo dejamos para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el nivel de Canyon Bridge El puente del cañón Un puente En el que tendremos que hacer cosas muy interesantes Y no Una de esas cosas no será Umbirnos en arenas movidizas Como casi nos pasa antes Adiós